Chiquillos, estamos en Buenos Aires, Argentina y el día de hoy nos dedicaremos o al menos intentaremos conocer la mayor cantidad de lugares turísticos que nos han recomendado y que nosotros también queremos conocer. Y como pueden ver, estamos en el lugar que más queríamos conocer o al menos el lugar donde nosotros queríamos una foto sí o sí. Acá está el obelisco, acá las letras B, A, Buenos Aires y por acá podemos ver toda la fila que hay para poderse tomar la foto. Eso es lo bueno, que respetan como que hacer la fila para que todos puedan tener una vista despejada en sus fotos con Buenos Aires y el obelisco y obviamente la bandera de Argentina también. Y el primer lugar que quisimos venir a visitar fue Caminito, un lugar que tiene bastante significado para los argentinos también, sobre todo en el mundo del deporte, ya que acá vivió Maradona. Y es la zona de él. También acá arriba podemos encontrar a Messi, el campeón mundial de la copa y cerca de acá está el estadio La Bombonera. Aquí en este caminito es un caminito muy colorido, muy turístico, hay muchísimos turistas, también hay artesanía y bueno, vamos a ver qué más encontramos acá. ¡Vamos! Entramos al mercadito que está dentro de Caminito, o sea, aquí todo es chiquitito. Aquí estamos viendo bastantes locales donde encuentras souvenirs o también estas cosas para el frío como gorritos, bufandas, hay vasos, hay cosas para que lleves para tu viaje. A ver si encontramos el souvenir que nos vamos a llevar para nuestra casa. Miren, hay imanes de Mafalda, también está este en particular que nos gustó bastante a nosotros porque es el obelisco y tiene todos los lugares como Caminito, Recoleta. Acá está Messi y nos dijeron que acá podías encontrar los souvenirs más económicos. Bueno, no aquí precisamente, sino como alrededor de este lugar, pero nosotros estamos transformando todo a nuestro dinero y nos salen 6 dólares cada recuerdito, cada souvenir y sentimos que es bastante caro. No, en Santiago encuentras tus chajaditos a 500 pesos y está chévere. Exacto, 500 pesos en un mercado, ¿sabes? Como en un mercadito como este, donde puedes encontrar las cosas más económicas. Ah, bueno, por lo menos ya estamos encontrando los económicos. Miren, están a 100 pesos, son imanes, pero están chéveres como para llevar a los amigos. Y como les había dicho que este lugar tiene bastantes significados en el deporte, pues encuentras bastantes figuras como para que te tomes fotos. Ahorita encontramos al chavo, pero el chavo no tiene nada que ver con Argentina, pero encuentras a él que tiene cara de Messi, creo que estoy casi segura que es Messi. Pero no solamente te puedes tomar fotos con él, sino que también por allá también encuentras al Papa Francisco, porque obviamente el Papa es de aquí de Argentina, pero me parece súper flipante. Súper turístico. Bueno, aquí estamos saliendo ya del primer caminito, por así decirlo, porque es que caminas como por esta calle y encuentras otra calle bastante colorida. Aquí está otra estatua del Papa Francisco. En conclusión, el primer caminito lo que vimos fue bastantes lugares para comprar souvenirs. Igual vimos unos souvenirs más económicos que otros, pero aún así dentro de nuestras conversiones aún siguen siendo caras, no sé. Y miren, aquí hay también bastantes lugares para comer. Huele riquísimo, huele a bastante a parrilla, pues a asado, a carne. Y como les habíamos comentado, alrededor del caminito puedes encontrar muchas figuras importantes para Argentina. Y ahí vemos a tres figuras importantes que es Domingo Perón, Eva Perón y Maradona. Acabamos de ver a alguien aquí probando carne, no sé, dijeron que si pedíamos nos daban a probar, no sé si es verdad. Aquí lambucio, así somos. ¿En serio? ¡Ah, sí! Parrilla a la leña, la única parrilla a la leña real de lo que es esto a la boca. Tiene una cocción larga durante todo el día. Y lo que está probando entraña, el agua rosa en el día. ¿Cómo está? Voy a probar entraña. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, por Dios. Dijo que no cocinan nada, es toda leña, ¿sí? Está buenísimo. Está buenísimo, gracias. Y ya justo aquí estamos en el Estadio La Bombonera. Aquí es donde juega el Boca Juniors. Hay muchísimos fanáticos aquí tomándose fotos. Este lugar lo han pisado grandes deportistas como lo es Riquelme, Palermo, Maradona. O sea, estoy aquí pisando lugares de personas importantes en el mundo del deporte. Y aquí está el Museo de la Pasión, que en toda la entrada está una tienda Adidas, amigos. O sea, aquí el negocio está hecho. Y también el deporte, el fútbol. La pasión por el fútbol se vive a flor de piel, amigos. Hay demasiados messis por todos lados. Copas del mundo para tomarte fotos con la copa. Incluso por allá hay unos autos que te cobran mil pesos para tomarte fotos dentro del auto. Y el auto es como también tiene la copa. Entonces, amigos, por Dios, el fútbol aquí se siente, se vive. Por lo menos yo que no tenía ni idea del fútbol. No tengo ni idea del deporte. Ya siento que soy 100% fanática del fútbol aquí. Y ahora nos vinimos al Paseo de la Historieta. Este Paseo de la Historieta está acá en San Telmo. Nos vinimos desde el caminito para poder venir hasta acá. Nos dijeron que es un paseo lleno de historietas. Pero acá como que la historieta más famosa vendría siendo Mafalda. Y todo el mundo viene a tomarse foto con Mafalda. Por cierto, nosotros ya nos tomamos nuestra respectiva foto. Pero pensábamos que Mafalda iba a ser mucho más grande. No sé por qué en la foto lo veíamos tan gigante. Pero la vinimos a ver y es chiquitica. Es como la mitad de mí y yo soy chiquita. Mientras caminamos aquí por el Paseo de la Historieta. Nos encontramos en la Casa del Dulce de Leche. Y amigos, no me puedo resistir. Vamos a entrar. Y lo mejor de acá, de esta casa, es que no solamente te lo venden, sino que también lo puedes probar. Y puedes probar todos, todos los que tú quieras. A uno le da como un poco de vergüenza probarlos todos porque están todos ahí en degustación. Pero lo puedes hacer y así te llevas exactamente el que quieres. Y aparte de que lo puedas combinar como tú quieres. Así que vamos a empezar a probar todos los dulces de leche que nos parezcan interesantes. Aquí me dieron a degustar dulce de leche con ron. Vamos a probarlo. Ay, está riquísimo. ¿Sabía ponche crema? Ponche crema. Dulce de leche con café, ok. Aquí nos vamos a rascar. Me gusta más el de ron. Chocolate y naranja. Ay, este está rico. Lo que le puedo decir es que la conclusión a la que hemos llegado mientras hemos estado caminando por acá y mientras hemos estado subiendo es que por acá no pueden venir una vaca. O sea, por una vaca no puedo venir para acá porque una vaca mal parada acá, amigos, su vida no va a terminar bien, oye. Todo lo que hay acá lo estudian de la vaca. O sea, dulce de leche, leche, cuero, carne, parrilla, asado. Entonces todo, 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 todo sale de ella. Una vaca que venga para acá, una vaca que no sale con vida. Y ya justo detrás de mí está el Mercado San Telmo, así que vamos a entrar a ver qué podemos encontrar ahí. Vamos. Y ya entrando acá al mercado podemos encontrar varios locales de ropa de cuero, discos de vinilo, souvenirs, alfajores. Aquí hay todo de vaca, incluso comedias. Carnicerías, también hay fruterías y verdurerías. Y bueno, amigos, hoy es otro día y quisimos venir a conocer el jardín japonés. La entrada general cuesta 690 pesos y menores de 12 años es gratuito. Pero creo que el día de hoy no vamos a poder entrar ni conocerlo porque, amigos, hay una fila gigantesca. Esta es toda la fila que hay, amigos. O sea, está súper full. No sabía que era tan popular. Pero decidimos no ingresar porque en Santiago, pues también hay jardín japoneses. Y dijimos, vamos a conocer y dedicarnos a conocer otros lugares que tal vez en Santiago no encontremos. Y, amigos, miren eso ahí atrás. Hay un autobús que es un barco. Y no sé si se sea el mismo que acabamos de ver ahorita también porque hay otro autobús que se llama el autobús de la alegría, el tren de la alegría. Hoy lo que vamos a hacer es conocer otros lugares de Palermo porque estamos en Palermo el día de hoy. Y ya llegamos al Planetario Galileo Galilei. Y es un lugar que nos recomendaron visitar. Estamos en Buenos Aires. También es un lugar que aparece en internet. Si tú buscas a Buenos Aires, sale esta postal. No podemos ingresar porque al parecer está todo vendido por todo invierno. Igualmente creo que son actividades solo para niños. Pero alrededor el parque, como es un área pública y hay bastante gente. No me esperaba esta cantidad de personas. Pero lo que sí es que me recuerda un poco quizás al Parque Higgins que está en el centro de Santiago. Hay muchas familias que vienen a hacer un picnic, pasar el rato, a jugar con sus niños. Está bien chévere y nos quedará como pendiente volver a Buenos Aires para ingresar al Planetario. Y nos vinimos a El Ateneo que es una biblioteca que se encuentra en Buenos Aires. Que como pueden ver tiene la estructura de un teatro. Es un lugar que yo quería visitar porque lo había visto hace años en Tumblr. Y me parece alucinante que esté hoy acá. El lugar es espectacular. Hoy no iba a comprar ningún libro. Simplemente vine a verlo y a tomarme una foto. Porque creo que solo con eso, con verlo y tomarte una foto ya es espectacular. Igualmente por el lado de allá está la pared de Harry Potter para pasar a Landell 934 para ir a Hogwarts. Yo me tomé una foto. Así que para los fans de Harry Potter está cool. Y ahora vamos a entrar al Centro Comercial Alto Palermo. Vamos. Y nos vinimos para acá porque queríamos tener una impresión de cómo eran los centros comerciales acá. Y también nos los habían recomendado para que viniéramos. Y también queríamos ver más o menos cómo son los precios y si estaba full o no el centro comercial. Y amigos, esto está super full. O sea, hay demasiada gente. Miren, para allá atrás. Hay demasiada gente. Demasiadas personas comprando. Ahorita entramos a Zara para poder ver los precios, a ver cómo estaban. Y estaban súper costosos porque nosotros a menudo entramos a Zara y vemos los precios. Y hay un pantalón que yo siempre he querido. Y allá en Chile cuesta 19 mil pesos. Y aquí cuesta casi 60 dólares. Según nuestros cálculos. Pero amigos, miren toda la cantidad de gente que hay. Y eso que hoy es domingo, no me quiero imaginar, no sé, un viernes o un sábado. Bueno, también supongo que como hoy es último, entonces la gente cobró y viene a gastar todo su dinero acá. Pero nada, me parece también un centro comercial bonito. Un poco angosto, un poco chiquito. Un poco fuera de lo que yo creería que es un centro comercial porque creo que le falta como un poco de luz. Pero normal. Me parece lindo el centro comercial. Y justo detrás de mí está la Casa Rosada, la casa gubernamental donde trabaja el presidente. En muchos países donde trabaja el presidente pues es muy popular, es muy famoso. Como la Casa Blanca, el Palacio de la Moneda que está en Chile y la Casa Rosada. Y también personalmente creemos que es un lugar bastante turístico y viéndolo en persona pues sentimos que es bastante imponente. Tiene aires europeos y la verdad nos parece súper lindo. Y por eso mismo al ser la casa del presidente pues muchas personas que tengan diferencias aprovechan de manifestarlo justo enfrente de donde trabaja el presidente. Justo detrás de mí está un campamento de huelga de la comunidad indígena de aquí a Argentina que está manifestando sus derechos. Y ya por otro lado está este monumento que tenemos acá detrás de nosotros. Y a su interior vemos que está rodeado de muchas piedras, muchas rocas que tienen el nombre de una persona. Y también dice como COVID. Entonces en nuestra conclusión es que tal vez son las personas que fallecieron por esta enfermedad. Y colocaron como un homenaje a estas personas porque también hay médicos, enfermeros. Igualmente como les digo, esta es nuestra conclusión según lo que estamos leyendo en las piedras. No es que sea 100% real, puede ser otras personas también. No lo sabemos, si tú lo sabes pues comentarnos aquí abajo. Y donde comenzamos el video decidimos también terminarlo. Que es el lugar que más impresión nos dio cuando llegamos a esta ciudad y es en el Obelisco. La amplitud de las calles, tanto cielo por ver que nos dejó impresionados. Y ya para hablarles exactamente de los lugares turísticos que visitamos, pues cada uno de ellos tenía su atractivo. En general, la ciudad de Buenos Aires nos dejó enamorados. Incluso la vida nocturna también es algo que nos gustó muchísimo. Que hasta le hicimos un video solamente dedicado a eso, que lo van a ver próximamente en el canal. Y eso fue todo el video del día de hoy. Si te gustó regálanos un like. También coméntanos acá abajo qué lugar de Buenos Aires nos faltó por visitar. Y entonces tendríamos la excusa perfecta para volver. Porque obviamente queremos volver porque quedamos enamorados. También suscríbete al canal para que sigamos siendo más personas. Y podamos seguir realizando estos viajes que tanto nos gustan. Y ya sin nada más que decirles nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.